El día 23 de julio nosotros presentamos un plan de movilidad para el desconfinamiento que incluía intervenciones tácticas, entre ellos desarrollo de ciclovía y la Subsecretaría de Desarrollo Regional nos adjudicó recursos para las municipalidades para implementarlas. Hoy estamos dando la partida a esta ciclovía en Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Ñuñoa para implementar este concepto de intervención táctica, de despliegue rápido. En este momento hay siete otras ciclovías que están en desarrollo, 56 más que están aprobadas en distintas municipalidades de Chile, listas para su implementación en un estándar como el que estamos viendo aquí. Como gobierno decirles y como Subsecretaría que estas son las obras que nos interesa impulsar, obras que nos acercan, obras que de alguna forma dan cuenta de las necesidades de los vecinos, obras que de alguna forma están dando cuenta también de la articulación, no solo del nivel central, sino que de los municipios, de las regiones. Y que de alguna forma, en una condición tan particular como ha sido la pandemia, hoy día va a servir más allá de esta condición particular que tanto nos ha afectado. Así que esperamos, como buena primera ciclovía, esta sea la obra que de alguna forma da el pie inicial a las que vendrán. Nosotros, como una tarea complementaria a esta nueva ciclovía de 1.120 metros, hemos sumado desde hace tres semanas una completa iluminación de toda esta avenida desde Grecia hasta Rodrigo de Araya.